Este es el tercer capítulo de The Umbrella Academy, diferencias, análisis y opinión Una serie en la que voy mencionando diferencias entre el cómic y la serie Mientras que analizo ambas obras y doy mi opinión personal También muestro referencias, no olviden activar el adblock Y por cierto tengo un grupo de Discord donde pueden hablarme si quieren Una vez dicho eso, comencemos Capítulo 5 1 La canción del inicio es In the Head of the Moment de Noel Gallagher La canción queda bien para la escena, sin embargo la letra tiene poco que ver con ella 2 En la serie, Cinco es reclutado por The Handler para los Thames Mientras que en el cómic, cuando Cinco está caminando con Tres Menciona que su comandante era un pez oranda que había adquirido la habilidad de hablar tan bien como un superdotado Y la capacidad estratégica de Nathan Bedford Forest O creo que así se pronuncia Tres En la serie se muestra que Cinco se preocupa por sus hermanos más que en el cómic Aunque eso sí, los quiere, pero a su manera Dolor de cabeza como si te hubieran metido una caja de algodones por la nariz hasta el cerebro Me vas a contar Cuatro En la serie, Klaus menciona a Dave En el cómic, Dave no existe Bueno, más o menos Cinco Me encantan las libertades creativas que se toman con los personajes Ya que, por ejemplo Klaus y Diego hablan como los hermanos lo hacen en la vida real Por ejemplo, mencionan cosas que vivieron cuando eran niños ¿Y cuál es el plan exactamente, fotachón? Te dije que esperes allá Sí, pero también me dijiste que chocara una batería me haría crecer el vello cúbico Teníamos ocho Seis Según IMDB El carrito de helados tiene escrito Ride of the Valkyries Creo que así se pronuncia Por dos En referencia a Apocalypse Now La verdad es que estuve buscando en el carrito y no encontré la referencia Pero según IMDB Ahí dice Al final de mis videos siempre pongo mis fuentes Así que pueden revisarlas si quieren Siete La canción del final es Happy Together Pero no la versión de The Turtles Sino la de Gerard Way con Ray Toro Hasta el momento Y es lo más cercano que tenemos A escuchar alguna canción de Mechamica Romans en la serie Ocho Por cierto La canción queda muy bien con respecto a Vanya Con Leonard Peabody Sobre todo por el tono de voz de Gerard Way Que contrasta con la letra Capítulo 6 Uno Para hacer este video He tenido que leer este cómic varias veces Y déjenme decirles Que el viaje en el tiempo Llega a ser algo confuso Si no me creen Lean esta viñeta Dos A diferencia de la serie Klaus no es el único que viaja en el tiempo Sino que también viaja con Kraken y Spaceboy Tres En la serie Vemos el funcionamiento interno De Temps Mientras que en el cómic Se ve más la ejecución De sus misiones Cuatro Creo yo que la escena en la cual Chacha apunta a Hazel Está inspirada en las viñetas donde Hazel la apunta a ella Cinco Me gustó que la serie dificultaran la amistad entre Pogo y Luthor Ya que en el cómic Uno lo sigue considerando su amigo Hasta después de muerto Es más Entre las notas de Pogo Hay una que dice Que cree que uno es su mejor amigo Y seis Con respecto a esto Mi prima me dijo que según las telenovelas mexicanas Esto era incesto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!